En el centro de servicios científicos que se tiene, parte de lo que estaba por concluir, por complementar dentro de ellos, era poder tener la concentración de todo el CHMF y con todo lo que ello implica. Porque no solamente implica el estar teniendo de manera centralizada los nuevos, sino llevar un mejor control. De todos los registros que se tienen que dar, 24 horas pese a las funciones que se pudo lograr hacer todo lo necesario de manera científica y además, bueno, ya también de manera complementaria con los familiares. Se lo hizo muchísimo más ágil, tan ágil que se ha cortado casi un 70% del tiempo que con antaño se tenía para la realización de la necropsia, es decir, un acortamiento de tiempo impresionante. Y por otro lado, por supuesto, con una mayor certividad respecto a todos los estudios que se le tiene que hacer a un cuerpo sin vida. Y ello, sin duda, es algo importante para nosotros y para cada una de las investigaciones.